Carlos Gregory García Ubon es el gerente de la gerencia de la Autoridad Portuaria Regional, que es una entidad relativamente nueva, tiene un poquito más de dos años. Así es. A mediados del 2022 nosotros hemos aprobado nuestro manual de operaciones, cosa que nos da un poco más de fortaleza a nivel administrativo, y desde el cual momento ya el gobierno regional nos ha ido apoyando con el tema del personal a nivel de locación que manejamos en la entidad. ¿Su función principal es la de formalizar los terminales en la región? Claro, en realidad nosotros promovemos el desarrollo portuario a nivel regional, dentro de los cuales uno de los pilares sería la formalización de todos los terminales y embarcadero que tenemos en toda la región de Loreto. Y en ese camino, ¿cuántos terminales tenemos en este momento formales, digamos, en la región? Bueno, eso es una cifra un poquito alarmante en el caso de la ciudad como tal, porque nosotros tenemos del 100% de terminales o embarcaderos, el 90% son informales a la fecha, o están en proceso de formalización a través de la Autoridad Portuaria Nacional en cuanto nosotros centremos en funciones. Entonces, definitivamente es una cifra alarmante que del 100% al 90% todavía no esté formalizado. Los que responden a una formalización solo son terminales que responden a terminales de Petro Perú, GLP Amazónica y el propio terminal de Napo, que eso significaría un 10%, más o menos de los 30 que hay aquí en Quito. Y digamos, es una tarea titánica e importante. Recordemos también que las funciones de ustedes, porque eso me hacen entender luego en el evento que tuvieron, que las funciones de ustedes es en tierra, si bien son Autoridad Portuaria, pero no tienen nada que ver aquí en el lago, porque hay otros organismos que tienen que ver. Efectivamente, la función netamente es en el sector portuario, significa infraestructura portuaria, velar por la adecuada prestación de los servicios portuarios, que es muy diferente al transporte fluvial. Para el transporte fluvial tenemos a entidades como son la Dirección de Transporte Acuático, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones, y propiamente la Capitanía de Puerto, que velan básicamente todo por el transporte acuático. Nosotros netamente es infraestructura portuaria. Y en ese sentido, me decían que hay varios proyectos de terminales que están en perfil incluso. Claro, te comento antes de eso, nosotros venimos haciendo seguimiento a proyectos que son de importancia para la región Loreto, dentro de los cuales tenemos un paquete de 23 embarcaderos que están con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros venimos haciendo constante seguimiento para que estos lleguen a un final de ejecución, ejecución de los mismos. Y asimismo, el nuevo terminal portuario de Iquitos, que sería en la localidad de Sinchicuy, el mismo que actualmente ya se encuentra con Pro Inversión, ya se encuentra dentro de un informe multianual de inversiones. Nosotros venimos sacando información de primera mano a través del MTC. Y asimismo nosotros, por nuestra parte, con los recursos limitados que tenemos, estamos trabajando a nivel de proyectos, el mejoramiento del embarcadero de Contamana, el mejoramiento del embarcadero de San Pablo, el mejoramiento del embarcadero de Mazán, la creación de un embarcadero en la localidad de Lagunas, que siempre nos están pidiendo. San Joaquín de Omaguas también me dijeron que está. Y así es, y también estamos viendo a nivel de un expediente en San Joaquín de Omaguas. En San Joaquín de Omaguas es una de las localidades que tiene bastante calado, que en su momento tenía una opción de ser una alternativa de un terminal portuario para Iquitos, sin embargo, se ha decidido por Sinchicuy. Pero eso no obstante, quita de que la localidad de San Joaquín de Omaguas goza de una excelente carretera de penetración de 10 kilómetros, a la cual necesitaría un embarcadero para al menos mover cargas y pasajeros de la propia vida diaria de la población que tenemos ahí. ¿Y esa decisión del cambio de San Joaquín, de Sinchicuy, ha hecho por el dragado, por el caudal de Río? Bueno, eso ya obedece a criterios técnicos que ha manejado directamente la Autoridad Portuaria Nacional, que han sido los que han elaborado el estudio de preinversión a nivel de perfil en su momento, y que hoy ya está para hacerse el expediente técnico. Entonces, tendría que revisarse un documento para ver exactamente qué condiciones técnicas han determinado esa ubicación del nuevo terminal de Iquitos. ¿En San Pablo también, por ejemplo, se está haciendo un trabajo también ahí? Así es, en San Pablo tenemos un embarcadero que es administrado por la Municipalidad Distrital de San Pablo, el mismo que ya necesita un mejoramiento a través de un proyecto de inversión al cual estamos abordando. Ustedes el día miércoles y jueves tuvieron un evento, perspectivas de la conectividad para Loreto o algo así. Sí, perspectivas portuarias en el Perú y oportunidades y desafíos para Loreto. Ese fue el foro que hemos organizado este 28 y 29 de agosto reciente. Permíteme comentarte, en la coyuntura del puerto de Chancay, que tenemos en el Perú, que se va a inaugurar este noviembre, es un megapuerto para el Perú, que es inversión netamente china, hay una mirada entre el gigante asiático, China versus el gigante de Sudamérica, que es Brasil, para hacer un intercambio económico que les ahorraría más o menos unos 10 días, que significa en logística un ahorro de costo significativo. Entonces, esto hace de que el punto de conexión, el punto de intermedio sea el Perú a través de Chancay. Entonces, eso tiene una replicación directa con el corredor multimodal amazónico, que parte desde Piura, en Paita, y termina por la Irsa Norte en Yurimagos. Entonces, a través de eso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha tenido una mirada de que tendría que fortalecerse hasta la condición, hasta Santa Rosa. Entonces, tendríamos que pasar desde Yurimaguas, Nauta, Iquitos, Santa Rosa. Y ese aspecto es un aspecto netamente fluvial. Entonces, se va a retomar el tema de la hidrovía amazónica, solo en ese tramo, para garantizar los niveles de navegabilidad. Creo que ahorita estamos viviendo esa coyuntura de la vaciante. Entonces, creo que justifica la importancia de una hidrovía amazónica acá en nuestra zona. Entonces, ese corredor multimodal amazón, ¿qué es lo que pretende? En todo el tramo, fortalecer infraestructura portuaria y garantizar oferta exportable para toda esta zona y tratar de ver los mercados, tanto un mercado brasileño, un mercado aseático. Entonces, ante ello, nosotros como Autoridad Portuaria Regional, queriendo promover el tema del desarrollo portuario y estar preparados ante esta coyuntura, hemos organizado un foro, hemos contado con la venda de nuestro directorio, contamos con un directorio encima nuestro, que comprende de cinco instituciones diferentes. Los mismos que han aprobado esto y se ha hecho un foro. Hemos invitado a todas las instituciones públicas y privadas, colegios de ingenieros, colegios de abogados, colegios de economistas, no hemos tenido de repente la acogida que hemos esperado, porque lo que se intenta ver es, hemos hecho un panorama desde cómo, qué maneja el corredor multimodal amazónico en todo el tramo, hemos hecho una revisión de todos los proyectos portuarios que tenemos en todo el tramo, a nivel de la primera punta y en la región Loreto. Y finalmente, lo que nosotros queremos tener como un foro, es más, hemos invitado al gobierno regional de Piura, al gobierno regional de Lambayeque, que han estado presentes, para que nos hagan una revisión, cómo están avanzando ellos en el tema portuario, y justifica la razón de que nosotros no podemos quedarnos atrás. Claro, pero digamos como, retomando lo que usted indica, porque estuvimos ahí un momento, es una lástima que se haya perdido esta oportunidad, no le están dando la importancia necesaria a las instituciones, a esta gerencia de la Autoridad Portuaria Regional. Claro, de repente nosotros estamos trabajando, al ser una entidad nueva, estamos trabajando en la concientización, precisamente de eso, de tener cultura portuaria, es decir, pensar de que el pilar para Loreto, el pilar para Iquitos, es el tema portuario. Pero digamos, con tantos profesionales, entre comillas, eso no debería concientizarse, ya debería estar en nuestro chip, porque nosotros somos una ciudad, digamos un pueblo amazónico, en medio de la selva, rodeado de ríos, obviamente lo lógico, es la navegabilidad, el tema portuario. Efectivamente, Iquitos es un puerto, es un puerto de conexión, que como usted lo dice, creo que las diferentes instituciones públicas y privadas, deberían tomar conciencia, el 90% de la carga a nivel del mundo, se mueve por agua, y igual acá en Iquitos, el 90% de la carga que entra a Iquitos, la carga que abastece a Iquitos, en el tema de rubros de confesión, de prenda, lo que sea, abastecimiento de los alimentos que tenemos, es por agua. Por eso le digo, la sensibilización, bueno ya, digamos que para ciertas personas, que no razonan bien, puede ser, pero para la mayoría, debería estar esto impregnado en nuestro ADN. Ahora, usted me decía que también, una de las funciones, ¿no es cierto?, es la de formalizar, digamos, los puertos, pero acá también a ustedes, les falta ajustar, algunos detalles, para que como autoridad portuaria, tengan ese peso necesario. Así es, este, uno de los documentos fundamentales, para que nosotros podamos salir a la cancha, y esperamos, este 2025, nosotros salir a hacer esa labor, es contar con un TUPA aprobado, nuestro texto único, de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, nosotros, al ser una entidad, que está adscrita al gobierno regional de Loreto, ¿no? O tal vez es una entidad del estado en Loreto, nuestro TUPA está ya, este, con visto bueno en el gobierno regional, sin embargo, están con... ¿hace cuánto tiempo? Más de un año, es exojetivamente, entonces, estamos esperando la consolidación de otros, de otras entidades, que pertenecen al gobierno regional, porque el TUPA que se apruebe, es como gobierno regional, todo, entonces, ahí están inscribidos los 13 procedimientos, que nosotros hemos plasmado, para la par, no estamos perdiendo tiempo, estamos capacitando nuestro personal, ¿no? Adiós, gracias, el gobierno regional está financiando, el tema de la pasantía de nuestros profesionales, en la Autoridad Portuaria Nacional, en la ciudad de Lima, ¿no? Para que estos reciban la capacitación, tanto en el tema operativo, tanto en el tema técnico, y tanto en el tema legal, para que nosotros salgamos, una vez nuestro TUPA aprobado, con todas las herramientas, a hacer el trabajo de formalización. y esperamos, de verdad, con ansias, porque finalmente, el futuro de la región, depende de esto también, digamos, la formalización de estos puertos, para poder, digamos, estar en el camino, más adecuado al desarrollo. Así es, tenemos que tomar conciencia, de que el desarrollo, de Loreto, es netamente portuario, ¿no? De que tiene que ser complementado, con otros aspectos, como de repente, nosotros somos de la idea, como, como lo manifiesta el gobernador regional, de Lambayeque, complementar, en los puertos, con una vía férrea, en todo Loreto, para conectarnos. tenemos que pensar, de que con otras regiones, no vamos a competir. Lo que tenemos que hacer, con las regiones, vecinas de la macroergia norte, tenemos que complementarnos. Complementar, y cuando vamos a complementar, garantizando infraestructura portuaria, de que tengamos los terminales, formalizados, y por supuesto, con una conectividad, a través de repente, de una vía férrea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.